¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Tipos aseados, higiénicamente, certificados Latin Boy, como muchos aquí también en Buenaventura Felicitaciones desde aquí, de Latin Boy Para todos los peruqueros, hombres y mujeres Que se dedican a esta labor Sean todos ustedes, bienvenidos ¡Bienvenidos! 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 Sí, como les decíamos inicialmente, hoy se está celebrando el Día Internacional del Peluquero, por ende me encuentro acompañado de... Edwin Manuel Gamba Martínez. Edwin, coméntele a todos los televidentes de TV, yo y la comunidad, cómo nació esta vena artística para trabajar tan bien lo que es el corte. Pues gracias a Dios, jugué algo empírico, desde muchachos de 13 a 14 años, ahí con los peoros del barrio, cogiendo la máquina de mi hermano, y ahí pues poco a poco fui aprendiendo este arte. ¿Hace cuántos años te dedicas a esta labor? Próximadamente unos 22 años. ¿Alguna experiencia, así, anécdota que te haya quedado en todo este transcurso? Pues como siempre, uno con unos clientes que llegan, uno tiene sus incomodidades, sus errores, como todo, ¿no? Entonces hay unos que le complican a uno, otros que lo sobrellevan, y pues ahí vamos saliendo adelante con esto que sabemos hacer. ¿Viene el mensaje para todos esos colegas que hasta ahora también te están observando aquí en TV, yo y la comunidad? No, pues que se dediquen a su trabajo con un gran empeño, que en realidad es un arte muy bueno y que uno con esto puede salir adelante, y una forma de subsistir en esta sociedad. Y que arrimen aquí, que nos visiten en... En la peluquería Latin Boy, aquí los esperaremos atentamente. ¿Por qué frecuenta la peluquería Latin Boy? Porque presentan un buen servicio aquí en esta peluquería. Muy bien, por acá encontramos otro personal. Muy buenas, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Grayson Valencia. Grayson, anécdotas, ¿hace cuánto te dedicas a todo esto, al mundo de la peluquería? Aproximadamente unos 15 años. Unos 15 años y gracias a Dios, pues, con esto he salido adelante, he sacado a mi familia adelante, mis hijos. ¿Alguna anécdota para recordar? Pues, que llegan muchos calvos, muchos cabecipelados por aquí y no pagan bien. Oh, guau, y para todos esos colegas que hasta ahora te están observando. No, que un feliz día y que la pasemos bien y que hagan su trabajo con empeño y que le metamos amor a esto. Que con esto se sale adelante. Muy bien, que nos visiten. Claro, en la Latin Boy, por favor. Aquí en la antigua Galería Central. Bien, antigua Galería Central. Amables televidentes, como podrán observar, estos como estos, hay muchos más que se dedican a este gran arte hoy, al celebrarse el Día Internacional del Peluquero. ¡Gracias! 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 Bueno, en última medida fue una condición que nosotros llamamos como de atrevimiento de nuestro gerente y nuestro encargado de las operaciones de la compañía World Trading de llevarle al mismo terminal cartas de preaviso a unos compañeros que participamos en una reclamación que hicimos ocho días antes de los eventos del 24. Pero a eso sumado condiciones de trabajo, las cuales la misma sociedad portuaria no nos ha brindado mejores garantías, por lo menos en el caso de los equipos que están en últimos momentos de uso. El personal de mantenimiento no está al tanto de que conducir vehículos en esas condiciones para nosotros es peligroso y para lo que representamos dentro del terminal Sociedad Portuaria Buenaventura y también llevado a eso la alimentación, los horarios de trabajo, las programaciones. Es un conjunto de situaciones que venía presentándose, de los cuales nosotros habíamos hecho ya algunas quejas, algunos llamados de atención a las empresas que nos contratan ni al personal de Sociedad Portuaria, pero todo era en vano. De hecho, cada vez que presentábamos una reclamación o alguna situación de inconformidad, al día siguiente o dos, nos tenían dos o tres arbitrariedades también listas para ejecutarnos. Entonces, ya veníamos un poquito cansados con tanta situación que nos acogía de mala forma en el terminal. ¿Entre estos puntos también están ustedes reclamando ser contratados directamente con Sociedad Portuaria? Pues nosotros tenemos como idea principal es que si somos contratados por Sociedad Portuaria Buenaventura como empleados directos por la compañía, se acabaría toda esa clase de situaciones porque los que están contratados en este momento es un personal que trabaja muy tranquilo y en particular nadie los molesta, nadie les dice que tienen que hacer las cosas así de mala manera y tienen autoridad para decidir si pueden manejar un vehículo o no. En cambio, nosotros, si tenemos un vehículo con una llanta pinchada o con un problema mecánico, nos quieren cancelar si lo reportamos, quieren que trabajemos los vehículos en esas condiciones. Entonces, creemos que siendo empleados directos de la compañía, se acabarían con nosotros toda esa clase de situaciones de inconformidad que ahorita nos llevaron a esa situación de protesta. ¿Cuántos días fue este cese de actividades y a qué acuerdo se llegó con las directivas de Sociedad Portuaria? Bueno, nosotros comenzamos la jornada de protesta a las 4 de la mañana terminando el día 24, amaneciendo el 25 y paramos a las 1.30 que logramos con Sociedad Portuaria llegar a acuerdos firmados en papel y hay que aclarar que la disposición de la mesa de la Gerencia de Sociedad Portuaria encabeza el ingeniero Víctor Julio González y los demás representantes como el doctor Ferrer, el ingeniero Miguel, la doctora Xiomara y la doctora Cirley demostraron mucha disposición en que los problemas de nosotros se resolvieran y además pues también fueron, o nos parece que fueron muy sinceros cuando dijeron que ellos no tenían conocimiento de todas esas situaciones. Se suponía que podía haber una o dos inconformidades pero no creían que fuera tanto lo que nos tenía inconformes a nosotros como el caso principal también que es la contratación estamos siendo contratados, como se llama, al destajo con un contrato remunerado en un salario que hay que producirlo por horas o sea, estamos siendo contratados al destajo y trabajando por horas si nos programan a las 3 de la mañana que hay que ir obligatoriamente si no se forma pues el problema porque dicen que uno no quiere pero a esa hora salir en Buenaventura de cualquier barrio es bastante complicado y llega uno al trabajo a las 3 de la mañana y a las 4 le dicen que no hay vehículos entonces nos parece que eso también es una clase de atropello o de abuso en contra de lo que uno como operador representa y creo que eso también fue uno de los problemas que nos llevó y también una de las situaciones que más hizo representación en el ingeniero Víctor Julio el cual se expresó diciendo que también tenían preparado o están preparando un plan en el cual incluye vehículos para llevar y traer al personal a esas horas de la madrugada cuando toque o cuando se presente la situación para en este caso poder atender principalmente a las motonaves que abren ventana a esas horas de la madrugada y en el momento que arriban al terminar hay que atenderlas ¿Cuántos son los operadores portarios que están haciendo estas reclamaciones? Nosotros somos 92 operadores de la empresa Ultradin de Colombia y 94 de proveeduría mundial eso es el total de operadores que en este momento estamos reclamando contratación directa y mejores condiciones pero pues debido a circunstancias legales que argumenta la directiva de sociedad portuaria llegamos a un segundo punto o a un segundo acuerdo que fue creado con los mismos directivos de sociedad portuaria la señora Yolanda representante del paro cívico tuvimos como garante a Jairo Jaramillo del sindicato Unión Portuaria como asesores a Juan Carlos Valdés del sindicato a Sintraín por Pacífico y los representantes de gerentes de proveeduría mundial Robinson y el gerente nuestro que es el señor Jorge Nieto se pactó con ellos todos los problemas que nos aquejan y llegamos a plasmarlo en un documento donde se hizo se hizo por así decirlo una jornada bastante amplia de negociaciones y mientras preparábamos cada punto se le presentaba a los compañeros que estaban asentados en las puertas haciendo presencia en la señal de protesta este documento que quedó plasmado con la firma nos faltó la firma de Monseñor que también estuvo presente ya que cuando llegamos a un acuerdo él no estaba en la sala pero entonces en estos documentos logramos rescatar en lugar de cuatro puntos que era el primer documento donde reclamábamos la contratación directa en este logramos plasmar 11 puntos de los cuales la gerencia de sociedad portuaria se mostró totalmente dispuesta a aceptarlos sin refutar ninguno de ellos uno solo quedó pendiente que es el tema del salario que estamos nosotros reclamando ahora tener como gratificación al menos un salario digno en este caso lo habíamos asentado en 1.700.000 como salario mínimo y básico para cada uno de nosotros como operadores de equipo TT en el terminal de Buenaventura Sociedad Portuaria De estos puntos, ¿cuál es la seguridad de que todo se cumpla? De todos estos puntos que ustedes firmaron Bueno, en pro de nosotros también ya terminar el cese de actividades y volver a retomar nuestra labor como corresponde dentro del terminal toca decir que la disposición de la gerencia fue, lo repito, excelente para nosotros fue gratificante encontrar un personal ejecutivo muy dispuesto en resolver y entender los problemas de nosotros como trabajadores y toca también agregar de que en último momento sabemos que Buenaventura o mucha o la gran parte de la comunidad goza de la idea de que Sociedad Portuaria ha sido arbitraria y violadora de derechos pero nosotros llegamos a un acuerdo y lo primero que nos pidieron ellos en último momento era que confiéramos en su palabra que le diéramos ese voto de fe que ellos querían resolver de la mejor manera y darnos a nosotros lo que no por capricho ni por orgullo estamos reclamando sino es un derecho que ya nos ganamos en cuanto a que venimos haciendo este trabajo por más de un año con una empresa temporal y pasamos ahora a una empresa de operaciones como Provedoría Mundial y Voltrain que son las que nos contratan en estos momentos entonces hago énfasis en que confiamos en que Sociedad Portuaria está revisando el último punto que es la asignación salarial para nosotros y esperamos que con este punto podamos dar por terminado las negociaciones con la empresa o con las empresas que nos representan y Sociedad Portuaria que es la prestadora o a quien le prestamos el servicio de operaciones en este caso bueno hay que aclarar una cosa nosotros somos operadores de equipo TT para Provedoría Mundial y Voltrain de Colombia en el servicio en el terminal de Sociedad Portuaria Buenaventura no somos trabajadores sindicalizados solo somos trabajadores que ya traemos una problemática de contratación de salario y de bienestar laboral entonces creemos que el Ministerio de Trabajo en este caso debe venir a una situación como esta y hacer su presentación creo que no tanto a favor del trabajador sino mirando que situación nos llevaron hasta acá pero el acompañamiento del señor del Ministerio de Trabajo el cual fue convocado por Sociedad Portuaria mediante documento y que tocó esperar al menos dos horas hasta que él llegara de Cali porque argumentaban que en Buenaventura no había ningún representante del Ministerio de Trabajo para que hiciera acompañamiento en esto vino solamente dio su veredicto sobre o mejor en contra de lo que nosotros estábamos haciendo sentimos que se puso más a favor de la compañía Sociedad Portuaria por un tiempo de media hora y se fue cuando nosotros tuvimos con las compañías al menos 50 horas de negociaciones sentimos que de verdad el Ministerio de Trabajo en este caso como en la mayoría está a favor siempre de Sociedad Portuaria y queremos hacer el llamado de atención para estas entidades que que nos se supone que deben representar al trabajador pero en no sé qué tipo de condiciones sea o que cual sea el beneficio que ellos tienen a favorecer siempre a las compañías grandes como Sociedad Portuaria deben estar más atentos porque hay muchos problemas que quedan a los trabajadores y ustedes como tal no se dan cuenta porque no no sé no tienen la potestad o no tienen la tarea de venir hasta donde están los trabajadores agregamos que la señora representante de la superintendencia de puertos y transportes hizo lo mismo en el segundo día de negociaciones ella vino presenció un atropello que estaba cometiendo el mayor de la policía en las afueras de las instalaciones del edificio Sociedad Portuaria contra nuestros compañeros donde este alto oficial se atrevió a empujar a un compañero lo tenemos en video también queremos resaltar que la actitud de estos funcionarios no es no apreciamos que sea la correcta agregamos que la señora de la superintendencia también hizo presencia en el segundo día de negociaciones a eso del mediodía si presenció un atropello que estaba cometiendo el mayor de la policía nosotros nosotros lo tomamos como una tentación a que nos alzáramos y poder así removernos de los puntos de manera violenta este señor este alto este alto oficial de la policía tuvo el atrevimiento yo creo que la bajeza de ponerse a discutir casi al tono de pelea con nuestros compañeros que estaban en las afueras del edificio Sociedad Portuaria donde repito empujó a un compañero de manera insinuante creo que tentativa gracias a Dios nosotros teníamos una idea clara que era protestar pacíficamente en todas las puertas de acceso donde hubiera personal de sociedad portuaria y afortunadamente logramos terminar así la jornada y termino diciendo que la señora de superintendencia de puertos y transporte su actitud fue la misma que el señor del ministerio entonces creemos que hay no sé circo maroma teatro en todo esto porque se nota que las entidades públicas en lugar de venir al menos a supervisar a preguntar o a indagar que es lo que está sucediendo simplemente vienen reciben una llamada después de que están en la mesa de negociaciones y salen asustados o espavoridos argumentando que tienen otros compromisos más importantes que cumplir entonces queremos hacer el llamado para estas tres entidades para la policía en cabeza del mayor el representante del ministerio de trabajo y la representante de la superintendencia de transportes